Música Amigos de Glamour, muy buenas noches, ¿cómo están el día de hoy? Yo quiero invitarlos a que me acompañen a ver un cuento más, pues una princesa está cumpliendo sus 15 años y lo hace a lo grande. Vamos a conocer todos los detalles que nos traen los 15 años de Edna Michelle Contreras. Música Y es momento de que todos ustedes conozcan a esta hermosa princesa, pues Edna está disfrutando en lo grande esta fiesta. Por favor, platícame cómo te la estás pasando, buenas noches y felicidades. Bueno, pues buenas noches, me la estoy pasando muy bien, gracias. La verdad, desde que entré al salón, dije, es una quinceañera bonita y todavía no me había acercado, ¿eh? Pero tu vestido, tu arreglo personal se ve increíble. Platícame un poquito cómo fue la elección o cómo es la elección de un vestido de una quinceañera. ¿Por qué ese color para ti? Pues porque es el que más resaltaba con mis ojos. Oigan, es que sí es cierto. Ahorita vamos a hacer un close-up y van a ver los hermosos ojos que tiene Edna. Y como dices, resalta perfecto tu maquillaje, tu peinado muy bonito. Pero sabes una cosa, ahorita ya está todo muy bien, todavía está muy tranquilo. Pero platícame de la preparación. ¿Qué fue lo que más te gustó de preparar la fiesta de tus quince años con tanto tiempo? Y también lo que dijiste en un momento, vámonos para atrás, ya no quiero quince años. No sé si pasaste por ese momento. Sí. No, pues lo más difícil fue saber sacar coreografías para el baile de sorpresa. Y pues para echarme para atrás es el momento de estar invitando a las personas que salen ahí de repente. Pues fíjate que hablando de los invitados justamente, vemos a muchos compañeros, vemos a mucho joven, ya más jovencitos que yo la verdad. Unas palabras que tengas para ellos, para quien te acompaña, para tus amigos que te acompañan. No, pues que muchas gracias por acompañarme en este día tan importante para mí. Perfecto. Pues bueno, ahora sí para finalizar unas palabras para personas muy importantes que hicieron posible esta fiesta. ¿Cuáles son tus papás, tus familiares? ¿Algo que quieras decirles? No, pues que muchas gracias por todo el apoyo que me dieron cada uno de los días en que estuvimos preparándolo y el día de hoy en que me estuvieron acompañando. Hermosa, pues la fiesta apenas comienza. Todo está muy bonito y en esta noche tú eres la principal. Así que disfrútalo mucho y aprovecha mucho este día. Muchas gracias. Gracias. Y en estos momentos me encuentro con Elena Gutiérrez y Raúl Contreras. Ellos son obviamente parte muy importante de esta fiesta, pues son los que apoyaron a su princesa a cumplir este gran sueño. Señora, muy buenas noches. Platíqueme cómo se siente de ver a su hija andar por este bonito salón con este bonito vestido después de tanta preparación. Buenas noches. Pues me siento muy orgullosa, verdad, de ver a mi hija tan bonita, tan hermosa. Y más que nada ver que está disfrutando este lugar, este ambiente en ella. La verdad es que sí, se ve que ella todavía está como asimilando todo esto, porque es una fiesta muy grande. Platíquenos, en cuestión de la preparación, pues fue fácil para ustedes, fue fácil para los padres la preparación. ¿Qué fue lo que más le causó como un dolorcillo ahí de cabeza? Pues creo que se llevó con tiempo, llevamos tiempo preparándola alrededor de unos seis meses. Está funcionando bien, esperemos que todo salga bien y el dolorcillo es que se cumpla la expectativa con la gente que está llegando, ¿no? Claro que sí, cada vez va llegando y llegando y llegando y lo bueno es que están preparados para recibir a toda esta gente. Platíquenme un poquito, por favor, estos preparativos que son de mujer a hija. Me refiero a que acompañarla al vestido, que el maquillaje, que el peinado. ¿Cómo es eso y cómo fue que compartieron estos momentos? Bueno, pues ella ya tenía una idea de lo que quería para su fiesta, desde ahí se tomó en cuenta y pues empezaron a hacer los preparativos en esa forma. Y ella pues viendo revistas, viendo en internet igual los vestidos y todo, compartiendo la emoción pues que ella sentía al ver ya lo que ella iba a disfrutar ya en su fiesta. La verdad es que sí, son detalles que, como dicen, los vieron con tiempo y eso es muy bueno. Por favor, platíquenos por acá el papá, ¿qué es lo que está degustando la gente de cenar? Rebemos platillos que se ven muy bien preparados. ¿Cómo decidieron el platillo y qué es? Platíquenos, antógenos. Bueno, fuimos con una persona que se encarga de preparar los platillos, nos dieron a degustar, dieron tres diferentes platillos y escogimos entre los tres, la familia, mi hija y mi esposa y yo. Llegamos a acuerdo que es pechuga de pollo, espagueti, no sé qué salsa es. Una guarnición con jícama, muy rica. Opañado con una salsita también que se ve muy rico, entonces. Salsa de cilantro. Salsa de cilantro, perfecto. Pues la gente se ve que lo está disfrutando muy bien, están en pleno proceso de la cena, así que para que ustedes también van a disfrutar, unas palabras que tengan para su hija que hoy empiece una nueva etapa. Pues creo que la libertad es el regalo más importante para una hija. Hola, yo soy Frida García. Yo soy Paola Moreno. Yo soy Andrea García. Yo soy Marta Maldonado. Y a nombre de nosotros cuatro te queremos hacer muchas felicidades y gracias por la invitación, te queremos. Amiga, que sigas cumpliendo muchísimos años más y que te la pases de lo mejor. Amiga, muchísimas felicidades, eres una de mis mejores amigas, te quiero mucho y pásala muy bien. Eres de las mejores personas que he conocido y espero que te la pases muy bien. ¡Felicidades, amiga! Y es así como llegamos al final de la fiesta de 15 años de la hermosísima Edna, que sin duda alguna tuvo los mejores escenarios y sobre todo, tuvo muchísimo amor y mucho cariño de todas las personas que la acompañaron en esta noche. Una quinceañera de hermosos ojos, hermoso vestido y obviamente muchísimo corazón. El mejor de los éxitos de parte de todo el equipo de Canal 15. Por supuesto agradezco las imágenes de Julio César Castañón y Reportando para Glamour, soy Erick Martínez. Gracias por ver el video.